Vamos a hacer enlace telefónico hasta Mérida, Yucatán, donde se encuentra Andrés Treviño, la organización Ahora de Guanajuato. Bueno, pues ahí asistiendo, esperando el debate de candidatos, el tercero y último, hoy por la noche. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias, también bien por acá. Ahora sí estás en el cuarto de guerra, mano, allá. Por lo menos en el de Ahora, ¿no? En Mérida, con la iniciativa Ahora. Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo evoluciona el frente del que forma parte ahora, con Ricardo Anaya como candidato, de cara a lo que se ha visto en estos días, que es un embate nuevamente a través de anónimos, de videos filtrados, con el viejo tema de Anaya, de su bodega en Querétaro. ¿Cómo se lo están tomando? Sí, yo creo que es muy evidente que es una respuesta del gobierno federal a la postura que ha tomado Ricardo Anaya de ser claro al decir que van a meter. Bueno, 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 Andrés. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho bien. Si se estaba cortando un poco. Perfecto. Digo, yo creo que es una respuesta clara a los comentarios que ha hecho Ricardo Anaya sobre llevar a la justicia y plantear un modelo de una comisión de la verdad con mecanismos internacionales para juzgar los actos de corrupción. Todos los ataques que ha recibido Ricardo Anaya en torno al tema del ahorro de dinero tienen una narrativa, una relación directa a las fechas en las que él ha hecho público su intención de llevar a Enrique Peña Nieto a la cárcel. Entonces, pues es más o menos esa la situación que está sucediendo. Yo creo que tampoco vale mucho la pena en este momento de la campaña seguir aclarando algo que ya fue aclarado, porque pues sí es viable que a pocos días de la elección Ricardo pueda aún ser el candidato electo y creo que eso será un poco lo que veremos hoy en el debate, ¿no? Más propuestas. O sea, no se va a meter al tema. Está decidido no entrar al tema de las acusaciones. Pues no creo que haga mucho sentido caer en el esfuerzo que el PRI y sus aliados quieren hacer para distraer a Ricardo de la capacidad de poder ir presentando su proyecto. ¿Cómo se ve la situación a nivel nacional, Andrés? ¿Cómo está el tema de las encuestas que marcan una ruta? ¿Que también esa ruta marca el tono de las campañas? Porque aunque algunos desde frentes en el PRI o en el propio Frente manifiesten que las encuestas no son la última palabra, de todas maneras la agenda sigue siendo la que plantea López Obrador. Sí, yo creo que el juego de las encuestas, si bien dan un marcado, pueden dar una línea de cómo se comporta el electorado, también hay que tomarlas con cierta mesura, porque hay de encuestas a encuestas y unas marcan unas cosas, otras marcan otras cosas. La realidad es que aún hay casi 20 puntos de electorado indeciso. Creo que esta es una elección atípica justamente por eso. Hay muchísimos ciudadanos que aún no se convencen por ninguna de las opciones y que más o menos lo que va a suceder en estas últimas dos semanas, tres semanas de campaña es que estamos viviendo una segunda vuelta de pacto. Ahora déjame hacerte una pregunta que creo que es pertinente para ti, que provienes de un movimiento que surge por una crítica a los partidos, que es ahora. ¿Elevó el nivel del debate público esta campaña? ¿Elevó la calidad del debate o la disminuyó y corrobora esta crisis general de los partidos? Sí, yo sí creo que hay una crisis general de los partidos. Sin embargo, lo que esta elección nos deja, y no podemos dejar pasar, es, como ya se había dicho desde la iniciativa ahora, que el PRI no es un partido político, sino es una cultura política. Que los permea a todos los demás, ¿no? Que permea a todos los demás. Y este pacto clarísimo entre el PRI y Morena, donde ya defienden al fiscal Karnal, donde defienden a Alejandro Gutiérrez, el operador de Manuel Fernández y demás, solamente nos hace más evidente que el PRI está dispuesto a mutar, inclusive en un partido que se llama Morena, con tal de seguir manteniendo el poder. Entonces, eso se hace muy evidente en esta elección. Esta es una de las principales razones por las que la iniciativa ahora forma parte de la coalición por México al frente, sin dejar la autocrítica en espacios, por ejemplo, como Guanajuato, donde sin duda no acompañamos el proyecto de Diego Sinué, pero en un caso de federal, pues sí consideramos que lo que hay que romper es un pacto de impunidad que se ha dado desde muchísimos años y que ha ido más allá de un solo partido político. Sí, bueno, el PAN ha estado en esos pactos también, ¿no? El PAN que ha ejercido dos veces la presidencia. ¿Perdón? El PAN ha estado en esos pactos históricamente, ¿no? Sin embargo, sí, algunos factores del PAN, ¿no? Y creo que es evidente... Anaya, que fue protagonista del Pacto por México. Anaya, que fue protagonista de este momento. Sin embargo, creo que la discusión de plantear mecanismos internacionales para llevar a Piñaneto a la justicia, de plantear un modelo de justicia transicional, de apostar por un modelo de coalición en el que inclusive se toman en cuenta la voz de actores de la sociedad civil, como lo es la iniciativa ahora, sí plantea un nuevo término de relación. A diferencia de la transición pactada que se dio en algún otro momento y que hoy parece que se está dando con Morena. Lo que tenemos que hacer no es otra tal como cambiar de una élite a otra, no decir algún proyecto que plantee y garantice mecanismos de que sí, bueno, que apuesten por la justicia transicional, como lo es la Comisión de la Verdad, que es una de las propuestas que marcó la iniciativa ahora al momento de incorporarse al Frente y hoy lo vemos como uno de los temas principales en la Agenda Pública Nacional. Bueno, si el Frente no gana la elección, ¿se podrá conservar como movimiento político? ¿Podrá actuar en forma coordinada frente a un gobierno que pudiese encabezar López Obrador? O sea, no todo se gana y no todo se pierde en una elección, ¿no? No todo se gana y no todo se pierde. Yo soy convencido que la elección no está cerrada, no hay un arroz cocido, como dicen algunos. Sin embargo, en el escenario que planteas, en el que López Obrador gana la presidencia, yo no solo creo que el Frente se va a mantener, sino que será muy necesaria la presencia de una oposición fuerte en el legislativo. Estará justamente donde la iniciativa ahora tendrá su primer espacio de participación política como organización, con la senaduría de Miró Álvarez y Caza, y por lo menos tres espacios en el Congreso Federal, con Lucía Riojas, Carlos Morales y Pablo Víez. Y desde ahí habrá que ser la oposición inteligente y ser una oposición que dé un marcanse personal a las agendas del entonces presidente para evitar regresión autoritaria en algunos temas, como es evidente que Obrador lo ha planteado. El tema de amnistías, el tema de Guardia Nacional, de Ley de Seguridad Interior, pues son temas que no acompañamos. Y creo que Emilio, inclusive ayer en un foro de seguridad con organismos de la sociedad civil, lo dejó muy claro. Una de sus primeras iniciativas será la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, y esas son las batallas que como iniciativa vamos a dar desde el legislativo. Muy bien, Andrés. ¿En Guanajuato qué actuará ahora en lo que se viene? En Guanajuato actúa ahora, pasando el proceso electoral, sin duda habrá que estar al pie del cañón. Creo que la crisis de seguridad en Guanajuato nos obliga a pensar desde la sociedad civil qué vamos a hacer, cómo vamos a exigir una remisión de cuentas, cómo vamos a exigir que no se pase un crisis canternal, como ya lo amenazaron algunos candidatos. Entonces sí, sin duda seguiremos dando la batalla en Guanajuato. Candidatos del PAN, por cierto. Candidatos del PAN, es justamente lo que planteo. El contexto de esta elección es sumamente complejo. Si bien en lo federal acompañamos la opción que garantiza ciertos mecanismos de sustitución transicional, no podemos acompañarnos local de esa clase de posturas y actitudes. Me parece que el contexto electoral de Guanajuato es triste. A mí no hay ninguna de las opciones a la gobernatura que me satisfazca al 100%. Y, pues bueno, habrá que trabajar muy duro los próximos 3, 7, 10 años para que cada vez podamos tener mejores opciones electorales. No terminemos votando por el menos peor. Muy bien, Andrés. ¿Vas a estar ahí en el Museo Maya, en el debate tú, personalmente? Sí, sí, vamos a estar en la tarde en el Museo del Mundo Maya acompañando a Ricardo. Tuvo un par de reuniones en la mañana para pulir su estrategia. Yo veo a Ricardo muy tranquilo, muy seguro de su proyecto. Y creo que sí, el debate de hoy en la tarde es un punto clave en su campaña. Entonces, pues mañana podremos estar relatando qué sucedió y haciendo análisis de cómo cerrará esta campaña las últimas dos semanas, rumbo al primero de julio. A lo mejor te llamamos mañana, pero que valoremos qué pasó en el debate. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Y por acá te esperamos pronto. A todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Gracias.